En Málaga el presidente Petro confirmó la millonaria inversión para el sector educativo de Santander, en donde se fortalecerá la presencia de la UIS en la provincia de García Rovira. El mandatario también aprovechó la visita a Santander para ratificar que bajo ningún motivo permitirá que se realice minería a gran escala en los páramos, en especial en Santurbán. Por eso la gran lucha santandereana por defender el páramo de Santurbán, nosotros la defendemos, está ligada a la lucha por la vida. Las agencias de minería de Colombia que manejamos nosotros tienen el deber de no permitir explotación del oro en el páramo de Santurbán. Nos caerá la procuradora encima. Y la fiscalía, porque está al servicio de ese tipo de intereses. Pero cueste lo que cueste, no permitimos la minería en el páramo de Santurbán. El mandatario, una vez concluida la visita a Málaga, viajó a Bucaramanga, en donde se reunió con el rector de la UIS y representantes de diferentes sectores socioeconómicos de Santander.